17.484 vehículos no tienen la ITV en vigor en la provincia de Ourense, de ellos 7.347 son turismos, 3.815 motocicletas y 6.322 forman parte de otras categorías como furgonetas, camiones, ciclomotores u otros. Un nuevo análisis de informes mecánicos ha revisado los microdatos ofrecidos por la DGT para conocer cómo es el parque de vehículos sin la ITV en vigor en la provincia de Ourense. Estas cifras corresponden a aquellos vehículos que teniendo menos de 25 años no tienen la ITV en vigor o no se ha tramitado su baja administrativa, incluyen también los vehículos que están circulando sin haber pasado la ITV, pero también aquellos que podrían estar en desuso o abandonados. La comparación de estos datos con el total de vehículos de menos de 25 años arroja que el 8,5% del parque no tiene la ITV en vigor en la provincia. Para algunos conductores la inspección técnica de vehículos es un mero trámite recaudatorio, sin embargo la realidad es que pasar la ITV reduce notablemente el riesgo de tener un accidente y mejora la seguridad en las carreteras. Es por tanto una garantía para el conductor y el resto de los vehículos con los que comparte vía. Las localidades ourensanas con más vehículos sin ITV en vigor son Ourense, Berín y Carballiño.